En vivo desde el INSE, vamos a conversar de las medidas de prevención ante sismos en el mercado Lobatón, porque también a los lugares donde ustedes acuden, también tienen protocolos por si a ustedes les agarra de repente, como en este caso en un mercado, qué es lo que deben hacer. Rodrigo, cuéntame por favor, con quién vas a conversar, si vas a conversar con alguien, y cuéntame cómo se llevan estas medidas de prevención ante un sismo. Buenos días, Adrenita. Sí, como ya lo he comentado hace instantes, siguen ocurriendo sismos en el interior del país. Como ya lo has dicho, han ocurrido en Arequipa, en Mala y en Ancón. Por eso es que el día de hoy hemos venido hasta el mercado Lobatón, ya que muchos de nuestros televidentes, papita y mamita, suelen hacer sus compras diarias en este tipo de establecimientos. Sin embargo, es muy importante que ustedes en casa estén precavidos desde casa, con sus maletines, con todos los requerimientos necesarios, y si en algún momento ustedes van al mercado, también tienen que estar instruidos y saber qué hacer, si es que nos agarra un movimiento telúrico en este tipo de establecimientos como es un mercado. Por eso el día de hoy, Adrenita, te cuento que me encuentro con el señor José Luis Salinas Portilla, que es el encargado de... es el supervisor de seguridad del mercado Lobatón. Muy buenos días, señor José Luis. Muy buenos días. ¿En qué requiere su pregunta, señores caballeros? Este... sobre el movimiento telúrico. Bueno, el mercado Lobatón cuenta con cuatro puertas de salida para evacuación cuando hay un movimiento telúrico. Contamos también con la alarma contra incendios, contamos con instintores de 150 kilos en caso de incendios, contamos con las líneas de señalizaciones, contamos con la zona de seguridad en cada puerta y... Por ejemplo, señor José Luis, ¿qué pasaría si es que ahorita nos agarraría un sismo aquí en vivo? ¿Qué es lo primero que se haría en este mercado, por ejemplo? Los vigilantes hacen sonar la alarma de evacuación y los mismos vigilantes comienzan a ayudar con la evacuación del público, igualmente los comerciantes también ayudan para la evacuación del público. Rodrigo. Las palabras, calmando, cálmense, cálmense que ya va a pasar, para que la gente se calme. Dime, Adriana. Rodrigo, pregúntale por favor si han hecho algún tipo de simulacro con los comerciantes para saber cómo tienen que evacuar también ellos, ¿no? Señor José Luis, ¿ya han hecho de repente algún tipo de simulacro aquí en el mercado? Sí, se han hecho más antes. Antes de la pandemia, bueno, con la pandemia también ahora todos se han hecho simulacros, inclusive simulacros contra incendios, todo eso, por defensa civil, calificado con defensa civil. Perfecto, para que también los comerciantes sepan qué hacer. Adriana, justamente, si nos... Sí, dime. Si me acompaña mi querido amigo Roger, camarógrafo, también en los mercados se están viendo los cuidados también contra el COVID, ¿cierto? Sí, la distancia. Y además de ello, por ejemplo, si es que en caso ocurre un sismo, ahorita, por ejemplo, lo que me cuenta el encargado es que todas las entradas del mercado se han convertido en salidas, entonces las personas van a poder evacuar de una manera mucho más rápida, y, por ejemplo, si es que nos acercamos por acá, podemos ver que apenas salimos del mercado vamos a encontrar los círculos de lo que es las medidas anti-sismos para podernos parar, por ejemplo, en este lado, ¿verdad? De tal manera que si ocurre un sismo, nos quedamos paraditos acá, esperando que el movimiento telúrico termine. Claro, lo bueno de este espacio, Rodrigo, es que puede la gente mantener su distancia, porque tienen que hacer también la evacuación, pero manteniendo el metro y medio mínimo de distancia entre cada persona. Claro que sí. Señor José Luis, una pregunta, por ejemplo, ¿cómo es el cuidado de la distancia aquí en las personas que acuden a este mercado? La palabra, claro, al público se le explica mantener la distancia prudencial para evitar el contagio del COVID. Eso es lo que se le va explicando al público, inclusive por la radio que tenemos, también se va anunciando todos esos mecanismos. Ahora, es muy importante también tener en cuenta que si en caso ocurre un sismo, ahí vemos también el sonidito que lo podemos machucar de repente. De esa manera, si es que ocurre un sismo, como podemos ver, aquí está el botón de seguridad. Sí, 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 ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben. De esta manera ya todos los encargados del mercado, los que se encuentran aquí vendiendo, también clientes, saben que al escuchar esta alarma ya es el momento de evacuar el lugar. Al menos sabemos que el mercado Lobatón está bien preparado y es un mercado grande. Así es. Sí, Rodrigo. Sí, justamente qué bueno que el mercado Lobatón tenga estos cuidados, ya que es un mercado un poco amplio, ¿verdad? Sí, 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 todos esos cuidados tenemos ya de hace buen tiempo, ya desde que han convencido a regir todas estas normas por defensa civil obligatoriamente. Qué bueno. Si no, nos cae en nuestra multa. Qué bueno, Rodrigo. Sí, no, aparte también para cuidar a toda la gente que acude al mercado de Lobatón, en este caso todos los días. Rodrigo, muchas gracias por el enlace, también al señor José Luis Salinas por la información que nos acaba de dar y ustedes ya saben, son asiduos al mercado Lobatón que cumple con todas las medidas de seguridad necesarias. Gracias, buen día, Rodrigo. Nos vemos, Adriana, muchas gracias. A ustedes, gracias. Gracias.